Buenas tardes, Karen, Linda y Guillermo. Bienvenidos a esta entrevista para el cargo para el que están aspirando. Les damos la bienvenida a la maestra Mónica Mendoza, titular de la Unidad de Comunicación Social, la maestra Mayra López, quien es la directora jurídico-consultiva de este instituto, y su servidora Karina Vaquera, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Les compartimos que esta entrevista tiene una duración de 20 minutos. Cada uno de ustedes tendrá aproximadamente entre 2 y 3 minutos para poder responder. Son tres rondas de preguntas. En cada ronda, mis compañeras entrevistadoras y yo les haremos una pregunta. Esa pregunta es para los tres. Y les pedimos que sean muy concretos en compartirnos hechos, datos, cómo es que ustedes llevaran a cabo algunas circunstancias o hechos que les estemos preguntando, que nos van a dar elementos para poder evaluar las competencias en esta entrevista. La primera pregunta que yo les formularé tiene que ver con que nos digan ustedes una experiencia reciente en la manera en la que ustedes hayan detectado la integridad de cada uno de sus colaboradores de un equipo de trabajo. ¿Cómo es que ustedes detectan o identifican, reconocen la integridad en un equipo de trabajo? Linda. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la última, lo más reciente, como vocal de organización. ¿Cómo escogí a los colaboradores que iban a estar más cercanos a mí? Era primero, en algunos casos ya había visto su trabajo, ya había visto cómo se comprometían con el trabajo, cómo eran puntuales. Entonces, en este caso, el proceso pasado tuvimos la pandemia. Entonces, había muchas complicaciones por eso, pero que también fueran honestos en eso, en decir, en los primeros síntomas que tenían. Y afortunadamente no tuvimos casos, pero me fijo más en eso y que sean honestos y directos. Gracias, Linda. Te escuchamos, Guillermo. Gracias. Bueno, yo en mi caso, el proceso pasado fui coordinador de monitoreo. Entonces, yo creo que cuando las personas, para saber si, o bueno, para darse uno cuenta de la necesidad de cada una de las personas, pues básicamente es que cumplan con la labor que se les ha encomendado, o que no se han encomendado en este caso. Pero sobre todo, yo pienso que cuando las personas tienen alguna duda en cuanto a la función que tienen que hacer, o en cuanto a alguna cuestión que haya surgido de manera imprevista, pues también sean capaces de consultarla. De la misma manera, si ha habido algún error que se atribuye a determinada persona, la manera de saber si una persona es honesta, según yo, pues es que la persona asuma ese error, todo se puede solucionar, y sobre todo, si consulta y asume su error, bueno, pues se puede solucionar de la mejor manera, porque se puede hacer una respuesta o una solución de manera conjunta, vamos. Esa sería mi respuesta. Gracias, Guillermo. Karen, por favor. Sí, y en mi caso, en el proceso electoral de 2017, me tocó ordenar los trabajos de la comisión de debates. Entonces, me tocó conformar, y bueno, pues de acuerdo al equipo en el que conformábamos en el consejo, pude ver cómo se llevaban ellos y cómo resolvían los casos, cómo se comportaban en los desacuerdos, y ahí se puede reflejar la honestidad o cómo se desenvuelven ellos, y así pude elegir a quién iba a conformar el equipo para poder realizar los debates. Gracias, le cedo el uso de la palabra a la maestra Mayra, por favor. Gracias, consejera. Buenas tardes nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas. La dinámica va a ser la misma. Voy a hacer la misma pregunta para los tres, para que la contesten, de acuerdo a una experiencia concreta y real que hubiesen vivido en trabajos anteriores, en experiencias laborales anteriores. Cuentan con el mismo tiempo, cada uno. La pregunta es la siguiente. Describan una situación en donde las ideas presentadas por su equipo no hubiesen sido consideradas por las autoridades, por sus superiores, y cómo lo explicaron posteriormente a su equipo, cómo explicaron que esa idea que ellos plantearon no fue considerada por las autoridades. Empecemos, por favor, Guillermo. Gracias. Gracias. Bueno, no entendí muy bien la pregunta. Creo que me parece, a ver si la entendí bien. Se da una instrucción y los integrantes del equipo aportan ideas, pero esas ideas no son consideradas por la autoridad que dio la instrucción. Sí, me parece que es así. Exacto. ¿Y cómo bajaste tú esa indicación? ¿Cómo le explicaste a tu equipo que eso no fue considerado? Ok. Bueno, en el caso, vuelvo a la experiencia anterior que tuve en el instituto como coordinador de monitoreo. Bueno, si en esa situación que tal vez alguna idea que surgió del equipo y se plantea a la autoridad superior a mí y esta no es tomada en cuenta, bueno, pues tenemos que seguir con el elemento primero de que no podemos tal vez abarcar más allá de la facultad que tenemos y pues de esa manera entonces quizá tomar alguna alternativa, pero sabiendo que se tiene que considerar siempre los lineamientos que tenemos que seguir, siempre sin irnos más allá para que a veces las ideas funcionan, pero bueno, si en este caso no son, no digamos que no son correctas, sino no son viables para llevarse a cabo, pues es mejor entonces seguir con la pauta que tenemos delimitada. Bueno, creo que esa sería mi respuesta. Gracias, Guillermo, por tu respuesta. Karen, por favor. Sí, en el caso, en el 2016, fui consejera electoral. Entonces me tocó presidir la Comisión de Promoción de la Cultura Democrática con otras dos consejeras. Una de ellas, recuerdo muy bien, quería que armáramos o organizáramos un plan para ir a promover la cultura democrática dentro del distrito. Dentro de los lineamientos que nos mandó el Consejo General, nos permitían hacer ciertas actividades y algunas no. Ella quería que realizáramos en específico una actividad dentro del parque del Palacio Municipal y entonces estaba muy motivada a hacer eso. Yo le expliqué que no nos permitían los lineamientos que nos emitía el Consejo General, que le proponía mejor realizar otra actividad de las que se encontraban dentro de lo permitido y que íbamos a tomar en cuenta sus ideas, pero en el lugar donde correspondía. Y de esa manera ella lo aceptó y pusimos de acuerdo sus ideas simplemente en el lugar en el que correspondían. Gracias, Karen. Linda, por favor. Sí, claro. Recuerdo en el Consejo, los partidos políticos y los consejeros, yo estaba de secretaria del Consejo, querían hacer recorridos para verificar la propaganda. Les expliqué que no estaban determinados los recorridos, pero que íbamos a solicitar a la dirección de partidos políticos su opinión y su asesoría. Ya que nos respondieron, les expliqué lo que habían contestado. Habían contestado que si ellos querían acompañar a los monitoristas, estaba abierta la puerta y les expliqué cuál era el procedimiento para su registro y en qué lugares iban a estar. Y así lo subsané, diciéndoles antes que esas no eran mis facultades y que no estaba programado, pero que íbamos a pedir permiso o asesoría y luego les expliqué. Así lo subsané. Gracias, Linda. Sería todo de mi parte. Gracias. Gracias, Maestra Mayra. Tiene de luz la palabra Maestra Mónica. Hola a todos. Buenas tardes. Les voy a hacer, es el mismo procedimiento, será una sola pregunta para todos. Y les voy a pedir, por favor, que ejemplifiquen con algo laboral particularmente y que nos expliquen las decisiones que ustedes particularmente tomaron respecto a esa situación. La pregunta es, ¿recuerda alguna situación laboral en la que te haya sido difícil ser imparcial? Sí, explica cómo fue y cómo lo resolviste. Por favor, ¿me puedes contestar primero, Karen? Sí, desde luego. Recuerdo la elección justamente de 2016, cuando era consejera. Fue una elección muy cerrada, en la que en la, en la, en la, en el cómputo, en la sesión de cómputo, el consejero presidente decidió renunciar por amenazas y hostigamiento por una parte de, de un, este, partido político. Entonces, en ese momento, este, otra consejera también decidió renunciar por temor y a mí se me asigna presidir, me nombra el consejo general presidenta en ese momento del consejo y, y pues tomé la decisión de asumir el cargo a pesar de las presiones que existían y sacamos adelante el cómputo. Fue difícil, pero lo importante fue que tomé la decisión de hacerlo sin miedo porque teníamos que, pues, hacer el trabajo que se nos habían comentado. Muchas gracias, Karen. ¿Puedes darme tu respuesta, por favor, Guillermo? Sí. Bueno. En el proceso pasado, como comenté ya antes, había, fui coordinador de Monterreo. Recuerdo que una ocasión, uno de los equipos que nos proporcionan para precisamente hacer el, 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 el registro de la propaganda electoral, eh, se dañó. A mí me informaron que se había dañado y entonces acudí a, al, a la junta distrital que correspondía y sucedió que dos compañeros, un compañero, una compañera monitorista, decía a cada uno su versión de, de cómo se había dañado el, el equipo, ¿no? Entonces, este, además intervieron otras personas. Bueno, se hizo más o menos así un, una discusión un poco tensa. Y como obviamente eran mis monitoristas, o bueno, eran parte de mi equipo, este, eh, pues yo tenía, por así decirlo, más inclinación hacia la versión que ellos daban, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, pues tenía también que mantener la imparcialidad en cuanto a, a lo que había sucedido y sobre todo, eh, resarcir el, el daño. Bueno, el daño no se pudo, el daño al equipo no se pudo solucionar, sino que se tuvo que sustituir el equipo. Pero me refiero a resarcir el daño en la cuestión de seguir la actividad que teníamos que continuar haciendo. Eh, como no se ponían de acuerdo, bueno, no, no había un acuerdo en cuanto a quién fue el responsable del daño, pues lo, lo, lo que yo, lo mejor que tuve, lo que yo hice o lo que pensé que era lo más adecuado, pues era, eh, levantar el acta ministerial correspondiente y que cada uno diera su versión y que, bueno, este, que eso constara en, en cuanto a las diligencias que ya hubiera tenido que, que iniciar la, la autoridad que le correspondía en cuanto a la investigación del daño del equipo, ¿no? Pero bueno, esa fue, creo que la parte más difícil de, en esa ocasión. Muchas gracias, Guillermo. Eh, Linda, por favor, eh, me, perdón. Sí, ¿verdad? Es que, sí, 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 yo, sí, Linda Alicia. Linda Alicia, sí. Eh, ¿me podrías dar tu respuesta, por favor? Gracias. Recuerdo una, eh, en 2017 era consejera municipal en Esahualcóyotl. Eh, el, la coalición que quedó en segundo lugar afuera estaba manifestándose, eh, pidiendo la remoción de los consejeros. Eh, y, pues, sí, es difícil, eh, para, para mí como consejera fue difícil, pues, no tomar partido en contra de ellos. Pero lo internal, 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 interioricé, perdón, lo analicé y dije, bueno, ellos tienen, eh, todo el derecho de expresarse como quieran. Si quieren la remoción de los consejeros, hay instancias para ello. Y, de hecho, sí lo, sí lo solicitaron y llegó al consejo, al consejo y, es, al consejo general. Pero lo mandaron a Contraloría para checar si todo habíamos hecho conforme a las normas. Y, simplemente dije, tienen derecho y tengo que ser imparcial. O sea, con todos es, debo tratarlos igual. Así lo, así lo realicé. Muchas gracias, Linda. Muchas gracias a los tres. Le doy la palabra a la consejera. Gracias, Mónica. Karen, Linda, Guillermo, estamos finalizando esta entrevista haciendo las 15 horas con 46 minutos. Ay, no, Mayra, falta preguntar, ¿no? Mayra. Sí. Ya concluimos, sí, efectivamente. Les damos las gracias por sus respuestas. Se nos fue muy rápido esta entrevista. Y les agradecemos su tiempo para poder estar con nosotros el día de hoy con nosotras en esta entrevista que les hacemos como parte de los trabajos que se llevan a cabo para la organización del próximo proceso electoral. Que tengan una excelente tarde. Siendo las 15 horas con 46 minutos, vamos por terminada esta entrevista. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Mónica. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.